Música ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Caliopeños Bueno, vamos a ver en este vídeo los modelos que hay de calzado de primavera, casi ya verano, en primar os lo quería enseñar un poquito para que, bueno, tuvierais la referencia y podréis verlo, pues si acaso os interesa alguno vamos a empezar por este modelo que es un zapato plano, destalonado de color amarillo, con puntera afilada y tira en el talón fruncida así se puede adaptar, es una tira elástica que cuesta 11 euros y este mismo modelo le tenemos en color negro que lo estáis viendo aquí en esta imagen con las mismas características y el mismo precio y también le tenemos en otro color, que es este color marfil o color beige, que también cuesta 11 euros así que como veis lo tenemos en un color negro que combina con todo y en un color marfil y también lo tenemos en un tono un poquito más primaveral que es el color amarillo luego tenemos otro modelo, que es este moccasín destalonado que, bueno, lo llaman moccasín de vestir que también es plano, debe tener, igual que el otro zapato deben tener como 2 centímetros de altura este es tipo babucha, tipo sueco y cuesta 11 euros y le tenemos también en el color azul marino que estáis viendo aquí estos dos modelos, que como os digo, cuestan 11 euros tienen ese aspecto en la puntera de moccasín con esa trabilla, que es bastante clásico y bueno, pues ya sabéis que esto también se lleva es algo atemporal luego tenemos otro modelo que es otro zapato tipo sueco o babucha destalonado en varios colores con puntera afilada, pero cuadrada como veis en la parte delantera tenemos esa zona un poquito cuadrada cuesta 14 euros y tiene un adorno como de cadena que cruza toda la parte del empeine que ayuda también a la sujección porque si os dais cuenta es bastante abierto o desbocado en la parte del empeine este modelo le tenemos también en color negro pues igual, como es color negro nos va a combinar con todo la anterior era ese color lila que también es más primaveral y luego lo tenemos también este mismo modelo en color blanco en la imagen siguiente tenemos un zapato más de sport estas deportivas clásicas de color amarillo limón como veis el amarillo se está llevando mucho también esta primavera vienen con un poquito de plataforma son de piel sintética y cuestan 11 euros en la imagen siguiente tenemos unas zapatillas blancas más deportivas de caña baja con rayas laterales que cuestan 16 euros estas son más clásicas y tienen un estilo también más desenfadado y luego pasamos a la imagen siguiente donde vamos a ver varios tipos de chanclas de color negro tenemos estas con efecto de piel de serpiente que cuestan 8 euros y que veis tienen un poquito esa forma anatómica en la imagen siguiente tenemos las chanclas igual con esa forma anatómica con diseño trenzado que cuesta también 8 euros en la imagen siguiente tenemos otras chanclas negras que vienen con el dibujo de Mickey y Minnie son de Disney cuestan 8 euros y que estas son parecidas a las que hemos visto anteriormente también de 8 euros en la imagen siguiente tenemos unas chanclas o pantuflas con pelo sintético y strass estas cuestan 6 euros las anteriores costaban 8 euros en la imagen siguiente tenemos otras chanclas de pelo sintético con estampado animal que cuestan 4 euros estas son un poquito más asequibles y bueno pues estas igual son parecidas a las que hemos visto de color negro solo que estas tienen ese estampado animal print en la imagen siguiente tenemos una chancla de azul color azul empolvado que llaman también por 6 euros esta es básica y otra chancla un poquito más adornada que es esta chancla amarilla volvemos al color amarillo con un lazo en la parte de arriba y esta sandalia cuesta 8 euros en la imagen siguiente tenemos más deportivas esta es de color melocotón con un detalle metálico que tenemos ahí en la parte frontal cuesta 16 euros en la imagen siguiente zapatillas deportivas bajas de polipiel color gris topo cuestan 11 euros estas bueno pues son parecidas a las que hemos visto amarillas pero sin la plataforma estas son más sencillitas vamos a la imagen siguiente y tenemos esta sandalia de color beige con tacón de perspex que es un tacón transparente es como un tacón de metacrilato con una tira fina en la parte del empeine de polipiel y que cuesta 16 euros tiene un tacón aproximadamente de unos 5 o 6 centímetros y este mismo modelo le tenemos en color negro igual con el tacón en perspex que es como metacrilato transparente solo que lo único que cambia es el color el precio es el mismo incluso vamos a otro modelo que tenemos en distintos colores que son estas sandalias o zapatos destalonados de piel sintética con puntera cuadrada cuestan 12 euros aquí los estamos viendo en color negro tienen ese efecto como de piel de animal y tienen un tacón que como veis es más estrechito en la parte central y luego se ensancha en la parte final este mismo modelo le tenemos en color amarillo al mismo precio también 12 euros y luego le tenemos en color rojo también que es el mismo modelo exactamente igual así que lo podemos elegir con un color un poquito más primaveral como el rojo amarillo o un color más clásico y que se puede combinar mejor como el color negro después tenemos estas deportivas estilo casi bamba sin cordones de Mickey Mouse de Disney por 14 euros también tenemos estas zapatillas acolchadas de color verde khaki con detalles metalizados estas cuestan 16 euros tienen un poquito de plataforma tienen como 4 centímetros a lo largo de todo el calzado luego tenemos una sandalia un poquito más de vestir esta sandalia lila con doble tira y puntera cuadrada como habéis visto ya hemos comprobado que hay otro modelo en color lila el lila y el amarillo son dos colores que se van a llevar bastante esta primavera verano estas cuestan 12 euros el tacón es cuadrado es bastante cómodo al tener dos tiras sujetan bastante bien una en la zona de los dedos y otra en la zona de justo entre el empeine y el tobillo y el tacón tiene unos 4 o 5 centímetros en la imagen siguiente tenemos otra sandalia en color crudo esta vez con tiras cruzadas acolchadas esta como os digo las tiras son cruzadas en el empeine pero sujetan bastante bien porque como veis van desde la parte de arriba del empeine o superior hasta la zona de los dedos al tener ese efecto acolchado pues van a ser bastante cómodas y luego tienen la puntera cuadrada como veis casi todo el calzado también de primar tiene esa forma cuadrada de la puntera cuestan 14 euros y este mismo modelo le tenemos en negro y sin tacón de acuerdo el de color beige que hemos visto anteriormente o color crudo tenía un tacón de unos 4 centímetros y ahora este otro modelo le tenemos sin tacón es una sandalia plana y esta cuesta 8 euros en la imagen siguiente tenemos otra sandalia plana de doble tira de color rojo esta cuesta 6 euros y bueno pues como veis una de las tiras va en la zona de los dedos y la otra en la zona del empeine también tenemos esta sandalia de color crema también con una sola tira en la zona del empeine entre los dedos y el empeine que es trenzado esta tiene esa decoración trenzada es plana y tiene un ribete metálico en la parte de alrededor de la puntera la puntera también es cuadrada de este mismo estilo tenemos también por el mismo precio sandalias negras con tira trenzada y ribete metálico es el mismo modelo el mismo precio solo cambia aquí una son en color beige o crema y la que estáis viendo ahora es de color negro en la imagen siguiente tenemos sandalias negras con tiras para atar en la zona del tobillo y tacón cuadrado cuestan 16 euros el tacón tiene una longitud de unos 6 centímetros la puntera es cuadrada y luego las tiras tenemos una que sujeta el dedito gordo del pie y otra tira que sujeta el resto a partir de ahí van cruzándose una serie de tiras hasta que van atadas a la zona del tobillo después tenemos otro modelo que es una sandalia que llaman destalonada porque va totalmente sujeta por tiras hasta la zona del tobillo tiene como veis tres tiras de distinto grosor con una tira de strass en la parte vertical y las tiras horizontales son de color rosa claro con efecto de piel de cocodrilo sintético por supuesto como veis también es un zapato plano y cuesta ocho euros este mismo modelo le tenemos en color negro en la imagen siguiente tenemos estas sandalias marrones con tiras sujetas al dedo y sujetas a la zona del empeine también llevan una tira por detrás en la zona del talón que es elástica así que se adapta bastante fácilmente cuesta ocho euros y es un zapato plano como veis no tiene tacón de este mismo estilo tenemos esta otra que en vez de ir con una tira en la zona del dedito gordo lo que lleva es una tira en forma de T que va desde el dedito gordo hacia arriba hacia el empeine esa tira en forma de T tiene strass que son decoraciones con brillo con piedrecitas y luego va por detrás en la zona del talón también con una correa y lo tenemos en color negro en color crema tenemos también en la imagen siguiente estas sandalias de color khaki con doble tira con hebilla como veis una va en la zona de los dedos y la otra va en la zona superior del empeine es plana también tiene la puntera cuadrada y cuesta ocho euros y este mismo modelo con las mismas características y precio lo tenemos en color crema que es el que estáis viendo en la imagen luego tenemos otro modelo que lo vamos a tener en dos colores es esta sandalia plana que tiene una tira ancha de strass a lo largo de bastante parte del empeine de los dedos al empeine que cuesta 10 euros y este mismo modelo también por 10 euros lo tenemos en vez de color negro plateado en la imagen siguiente tenemos estas sandalias de color bronce de tiras también plana puntera semi redondeada cuestan 6 euros y simplemente llevan dos tiras de color bronce aunque parecen doradas pero es de color bronce una en la zona de los dedos y otra en la zona del empeine y luego ya por último tenemos este tipo de calzado anatómico tenemos estas sandalias negras de una sola tira con plantilla que cuestan 6 euros y como veis son esa suela y esa plantilla bastante ligera como de corcho luego tenemos el siguiente modelo que es en color rosa palo que en vez de ser de tejido de polipiel es el tejido de tela es el mismo modelo solo que cambia que en vez de ser una tira vienen dos cruzadas con un nudo en medio y es de tela cuesta 8 euros en la imagen siguiente tenemos este modelo que lo vamos a tener en dos colores es una sandalia con doble tira con hebilla y la plantilla también con forma anatómica de corcho cuesta 7 euros y el otro modelo que es exactamente igual le tenemos en color canela bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un besote enorme y os espero en el próximo vídeo chao caliopeños vamos a ver